¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos Amarterevientes? Esto es Metroid Prime, capítulo número 22. Y vamos a continuar con la historia de Samus Aran. Como notarán ahorita, estoy un poquito con... un poquito de... de voz nasal, de voz así como... como... como de Baduel. Yo estoy a día primero, así que excelente comienzo de año. Vamos a comenzar con este juego. Eh... me había retrasado mucho en jugar Metroid, la verdad. No hemos tenido ningún retraso en la programación, pero quería acabar Primo Devil Within y no lo... no lo... no lo he logrado. También es cierto que me he quedado con la promesa de los juegos de... de este... con los juegos de... ah, se me fue la onda. Con los juegos de... ay, se me fue la onda. Con los juegos de Star Wars, pero esos sí van a atenderlos eventualmente. ¿Cómo es así esto? Ah, es que también no puedo hacerlo, ¿verdad? No, porque necesito el Annihilator. Ok, entonces bajé a lo idiota. La cosa es que ahorita no recuerdo bien... a dónde es que tengo que ir. Así que lo primero que voy a hacer es ir... a regresar un poquito... a... unas habitaciones que ya habíamos conocido anteriormente... donde estaba un monstruote... ¡Máquina! Bueno, estamos en el Fortress, así que... pues todos son monstruos máquina, ¿no? A ver, este... Estoy asquerosamente perdido, ¿eh? Pero muy, muy asquerosamente perdido. Madre mía, no sé dónde iré, pero... ¿Cómo me regreso? Para regresarme creo que me puedo regresar por acá. Vamos a ver. Vamos a ver si es por acá para regresarme. Me voy a regresar porque según yo es hacia acá. Y... Y es que la verdad es que no sé cómo descubrir... describirles a dónde quiero ir. Pero les juro, neta, neta que es para allá, creo. ¿Qué fue ese ruido? Te escuché un ruido raro. ¡Ah! Son las madres, este... Como... polillas o no sé qué queman por los, este... Por los ductos donde peleamos con la... con la Spider Ball. Ok, vamos a continuar con esta historia. Una vez más lo repito. Y... por aquí... vamos a seguir. Lo cierto es que... todavía nos falta un buen tramo de Metro Prime 2. Creí que iba a ser un poco más corto. No porque ya no lo hubiera jugado, pero yo pensé que... ya estaríamos mucho, mucho más adelantados. No me digas que me van a clausurar aquí en entrada. A huevo que no. Y... todo pendejo se levantó ahí. ¡Ah! Ahí sí me pega. ¡Urgale, güey! Ahora sí me pegó. ¡Ah! No, sí me pegó. Ahora, gente, vámonos para acá. Poco a poco van a ver cómo me voy recuperando... Poco a poco mi voz. ¡Por favor, señor! ¡Por favor, gente! Recupré mi voz. A ver, vámonos por acá. Y vamos a entrar de este lado. Y aquí baja otra de estas madres que, pues, la neta, voy a ignorar. No me interesa pelear con ella. Abre, 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 abre. Aquí, según yo, es donde debemos de ir ahora. ¡Toma! Toma, así le volé la jeta. ¡Boom, bitch! Adiós, ¿eh? Ahí tomó el perro. Toma, perro. ¿Qué pasó, perro? Vente, 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 vente. Vente, pégale, 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 pégale. Ven, ven. ¡Ah! Ya, ya, ya. Yo creo que ya se... Ya se, ya se pasó loco. Ándale. Así. Así que se ponga loco. No es cuestión de pegarle. Ahí está. Y ahora sí... Que muera. Bien. Ahora, según yo, ahora sí, aquí sí podemos... Manular esto. Claro que sí. Y de este lado sale otra. Bien. Pero nos falta una. Esa está, mira. El eco y... Y nos abre esta hermosa... Singular portal al Dark World. Lo que es que no me acuerdo a qué nos enfrentamos aquí. Así que puede ser que vaya a ser un poco peligroso la siguiente. Estoy experimentando con el micrófono de este lado. Ya sin el este... Ay, cabrón. Sí, se ve un poco peligroso. Espérame tantito que aquí no sé qué hacer. Es lo mismo. No me están molestando, güey. No me están molestando. No me están molestando. Ahí está, ahí está. Aléjate de mí, bastardo. Aléjate de mí. Venga, venga, venga. La última, la última, la última, la última. No se, no se, no se. No se, no se le da. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ah, no mames! Ahora sí. Light Visor. Light Visor, eh. Light Beam. Y empezamos con una batalla aquí. A ver qué tal está. Espero estar en condiciones... De concentración físicas y mentales. De poder llevar a cabo esta batalla. Porque... Recuerdo que no era tampoco tan sencilla. Pues comencemos, eh. Si no hablas porque estoy... Típicamente concentrado. ¡Mames! Ahorita empieza fácil. Ahorita es fácil. Ahorita es fácil. Toma, perro. Ven, ven, ven. Sigue, sigue. No, no le di. Ándale, ándale. Hijo de perro. ¡No mames! ¡Ay, güey! También es importante no estar en esas bandas. Porque... Vale, madres. Y... Delectorcutan. Toma. Falta una. Falta una. Hijo de la chica. ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Ay! Ahí está. La última. Hijo de perra. Venga, 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 venga. ¡Toma! Con una vida. ¡Pudrete bastardo! ¡Bastardo! ¿Dónde está la...? Aquí está. Seguimos avanzando y el que sigue es un poquito más difícil. Un poquito. Tampoco, tampoco tanto, la neta. La neta, tampoco tanto. Venga, uno. Me libro del otro. ¡Dos! El que sigue, el que sigue. Está fácil, está fácil. Venga, el otro. ¡Púntale bien, apúntale bien! Mira. Hijo de perra. Lo he quitado. Ni te desquizo. ¡Toma! ¡No mames! Déjate venir, déjate venir, déjate venir. ¡Toma, perro! Y tenemos aquí el otro rey para seguir subiendo. Vamos bien, creo que ya es la última. Es la última, amigos, es la última. Hijo de la chingada. Hijo de perra, se me fue. Como ven, ahorita es un poquito más difícil apuntarle porque... Tenemos tres de estas. ¡Toma, perro! Con la vida. ¡Toma! ¡Buenísima! ¡Buenísima porque ni le apunté! ¡Verdad! ¡No mames! Venga, 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 venga. ¡Toma, perro! ¡Bien! ¡Buenísima, eh! ¡Buenísima, buenísima, buenísima, buenísima! Y sigue la música épica del Sanctuary. No parece que creo que ni te dan nada aquí. Esto para que no, eh. ¡Buenísima! 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 Ok, entras a esta puerta y... Por aquí se va para ir el Screw Attack, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Pero qué está pasando? ¿Será que un estúpido robot te está molestando? ¡Yeah! Toma la perro, toma la perro, a ver aquí. Ok, mira, aquí hay que ver cómo agarramos esto. Ok. Ahí sale una manera de agarrar... ...lo... ...un, este, una expansión, ¿no? Pues sí, yo agarro por aquí. Como que vi que era por aquí. Ya la cagué. Ya la cagué. ¡Nope! No era por aquí. A ver, lo puedo... ¿Me puedo subir? ¡Nil! ¡Qué poca! Pero... ...no lo voy a seguir intentando. Después de todo es un misil. Sí, la verdad es que el misil tampoco es como que me... ...preocupe tanto. Así que vamos a continuar directamente hacia acá. Sí, ya vamos, según yo, como... ...pegándole al screw attack, ¿eh? No sé qué tanto falte. Más bien que tampoco falte, pero ya le vamos, este... ...ya vamos buscándole. Ahora, pregúntese aquí para dónde... ¡Uy, güey! A lo mejor es para acá. No, aquí es para... ¿Aquí qué es? Aquí es Greple Beam. Pero atrás de mí tengo algo, ¿no? ¡Huevo! Tanque de energía. Yeah, babies. Yeah. Y así también abrimos ya este... ...este lugar. Me pregúntese aquí, ¿qué hago? Puedo irme para acá, pero creo que allá no tengo nada que hacer todavía. Además, creo que sin el screw todavía no puedo entrar. Twilight. Mira, por allá hay una puerta. No sé si tengo un screw por allá. Creo que sí. Voy a ignorar a estos bastardos. Y entramos por esta puerta. Si se coña que ya se es screw attack, ¿eh? Pero cómo llego del otro lado, no me acuerdo. ¿No tengo una Dark Portal acá abajo? ¿Algo así? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace esto? Creo que... Creo que tengo que ir a agarrar un portal. Los que están aquí y hacer este puzzle, pero... ¿Cómo muera? A ver, déjenme matar a estos pendejos. ¿Por qué? Si no, no van a dejar de chingar. Que ya me... Putas, este... Obligó a resetear. A ver, hablando de misiles, ten perro. A ver si con esto dejas de fastidiar. Me va a volver a hacer resetear el perro. Muerte, muerte, muerte. ¿Por qué no se muere, ya? Ya me hizo que me cayera. ¿Sabes qué? Vamos a ver... Si con esto... ¡Hijo de la chinada! ¿Me están madreando entre los dos? De una manera poco, poco real, ¿eh? ¡Toma, ya! ¡Ya, deja de fastidiar, porquería! ¡Dios mío! Pásame esa vida que... Me restaste, maldito. ¿Es este lado? Nope. Por aquí no se ve nada interesante. Y por acá... Es que por acá no... La tengo que abrir de otro lado, seguro. ¿Por qué puedo entrar? Nope. ¿O subo de alguna manera ahí? No, es que según yo ahí no puedo subir. Madre mía, madre mía. A ver, vamos a ver si... Hay algo de esto. No. Voy a pasarme del otro lado a ver si encuentro algo. Es que ahí no hay manera de subir. Pero a ver, espérenme un momentito. A ver, continuamos. Y... A ver, aquí siempre me trabo, ¿eh? Siempre me trabo en este pedazo. Porque se me olvida... ¿Qué tengo que hacer? Pero no es por aquí, ¿eh? O sea, es que tengo que llegar a... El área del spider. ¿Pero cómo llego allá? Y es que según esto sí me tengo que subir ahí. Ya vi dónde. Ya vi dónde. Ahí está. Yeah, baby. Yeah, nene. Mira, ahí estaba. Ahí estaba la fucking solution. Enfrente de mis ojos. Y no la vi. Adelante. Necesito el Anihilator. Entonces no voy a ir ahorita. Y aquí entro. Me manda este... Madre. Y ya puedo estar aquí. Eso es todo. Venga. Hay que tener cuidado. Aquí te dan una marca. Y aquí. Toma. En esa marca roja pones la bomba. Y con eso no debes tener ningún fucking problem. Pásate para acá. Bueno, no, no. Me da el... Que me voy a caer. Ahí está. Vamos a entrar al Dark World. Y solo me queda una, ¿eh? Una de Dark Beam. Así que cuando podamos hay que cosechar un poquito. Un poquito. Un poquito. A ver, este... ¿Qué encontramos por aquí? No me acuerdo, ¿eh? Una Dark Key. Mira, aquí. Aquí puedo cosechar un poquito. Pásala, pásala, pásala. Venga. Una, otra. Y a parcialar a esos perros. No importa porque igual voy a... Cárate, güey. Hijo de perro. Eso te va a costar, perro. Y se me... Qué pedido. Ahí me lo hubiera chingado al güey. Ya voy, ahí está. ¡Qué pedo! Ahí se está, hijo de perra. Ven acá, nene. Ven acá, nene. Vas a morir. Vas a morir. Fucking dead. You are fucking dead. Dead, 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 dead. Y también ya se va a acabar esto, ¿eh? Bueno, ya cosechó suficiente Light Beam. Ahora un poquito de... Más bien, suficiente Dark Beam. Ahora un poquito de Light. Llego de vida. Ya está, bueno. Pasa aquí. Y también un poquito de Light Beam. Y según yo... Lo único que hay que hacer de este lado es... Pasarnos a Sica. Y aquí ya podemos pasar con Grey Paul. Nada más hay que tener un poquito de cuidado con estas madres. Vamos a ver si podemos destruir lo más que podamos. En realidad ahí no deberían darnos realmente problemas. Venga, 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 venga. A ver. Vamos a pasarnos así. A lo mejor debí esperar un poquito más. Y qué pendejo. Y bueno, yo siempre como se nos murió. Pero resucití inmediatamente. Es que por un momento pensé que podía echamentarme la corona. Aquí no podemos pasar. Es un muro completamente. Y aquí ya cruzamos del otro lado y no vamos a poder regresar hasta que ya tengamos el Screw Attack. Ya teniendo el Screw Attack, tenemos muchas cosas ya liberadas. Así que... Pues ya va a faltar poco de juego, eh. Una vez con el Screw, ya falta poco. Al menos de este mismo templo ya es prácticamente nada lo que falta. Esos hijos de perra, a ver, ven acá. Ahí está, puto. Hijo de la chingada. Ahí está. Te moriste, wey. Aquí está el Screw Attack. Ahora, ¿cómo resuelvo este puzzle? Eso sí no me acuerdo. A ver. Si hago esto, ¿qué pasa? Ok, bajo esto. Y si activo esto. Creo que si activo esto todavía no pasa nada, ¿verdad? Ah, exactamente. No pasa nada. Tienen que estar todas apuntando hacia el medio. Ok. Así que primero, entramos a Dark World. Y no recuerdo si las giramos en Dark World o... Las, este... O nada más. Salimos a un lugar en el que podemos ingresar a todo lo demás. A ver, aquí está esto. Un chingo de guau guau. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y aquí, este... Tenemos el portal. Y según yo, ya con este portal podemos, este... Acomodar el cómo estén bien las... Las usodichas, este... Es como pistolas de láser. Vaya. No sé cómo se llaman. Los mecanismos esos. Vaya, vaya, vaya. Vaya que vamos bien, ¿verdad? Pero sí que lo vamos a hacer, mis queridos amos del ambiente. Espero que esté un poquito apagado en el video de hoy. Pero la verdad es que tenía muchas ganas de grabar. Y no quería dejar, este... Pendiente estos videos ya para... Para tenerlos listos para el día que... Nos gustan la que sigue. De acuerdo en darle like, comentar y compartirlo. Lo que ustedes quieran. Y... Muchas gracias. Bye. Altyazı M.K. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.